Yo me siento desesperada. Yo quiero estar con él, ver que evolucione, que se recupere, que esté bien. Pero yo ocupo yo verlo. El abrazar la fotografía la mantiene de pie. Su hijo se encuentra grave de salud en un hospital de España y ella quiere viajar a ese país para estar con él. Ya cuenta con pasaporte, pero el pasaje de avión tiene un costo de 20 mil pesos. Ella hace costuras y difícilmente podría reunir esa cantidad, por lo que pide el apoyo de la comunidad. El 17 de septiembre estoy buscando apoyos y hasta ahorita no he tenido ningún apoyo de nada. Y pues yo me siento muy desesperada para viajar para allá con él, para ver qué es lo que va a pasar, porque es de gravedad, está grave, está internado. ¿Cómo madre quiere estar con él? Sí, pues para verlo, para afirmarle, para que me digan qué es lo que está pasando. Y así pues porque ya tiene varios días y todo, pues sí, y no avanza ni atrasa. ¿Cuánto requiere para el viaje? Pues la ida me sale como cerca de 20 mil pesos. A través de la computadora, el hospital de Andalucía le manda los documentos para que los firme de los procedimientos quirúrgicos que le tienen que hacer al joven. Sin embargo, ella desea estar de manera presencial, poder cuidarlo, y verificar el estado de salud en el que se encuentra su hijo mayor, quien allá trabajaba. Francisca solo sabe que presenta problemas en corazón, riñones, hígado y pulmones. Pues yo le pido a la gente, pues a la comunidad, con lo que puedan ayudarme. Yo se los agradecería mucho. Yo me siento desesperada, yo tengo ya 15 días tocando puertas y no veo resultados. Pues no tengo nada, no tengo quien me ayude, no tengo nada. Les agradecería de todo corazón que puedan ayudarme, 50, 100 pesos, con lo que se puede. Si desea apoyar a Francisca para que pueda viajar a España y que se reúna con su hijo, puede comunicarse con ella al teléfono celular 6623-3598-99. Pone a disposición, además, para cualquier donativo en lo económico, la cuenta de Bancomer, 4152-3137-7289-0773. La que Dios le conceda volverlo a ver. Con imágenes de Antonio Victorín, Sin Chilimón, Noticias Telemax. La que Dios le conceda volverlo a ver. Gracias. 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 Gracias.